Desde hoy hasta el próximo 19 de septiembre las mujeres que lo deseen podrán inscribirse en alguna de las numerosas actividades que un año más ha organizado el área de políticas de igualdad y mujer del ayuntamiento. La conceja la Carolina Lafita ha dado a conocer la programación que incluye actividades ya consolidadas como el yoga, el flamenco o la danza oriental junto a talleres formativos de informática o inglés. Este año también se mantiene la colaboración con Ego Sport donde se impartirá natación y pádel junto a otras novedades que afectan a los talleres y actividades físicas como el de atención plena o el running club. Hay bastantes novedades, el programa es muy amplio pero me gustaría destacar seis cursos. Curso de repostería creativa que ahora mismo está tan de moda y vamos a permitir que las usuarias creen sus propios diseños elaborando deliciosos postres. Taller de atención plena para que las mujeres que deseen recuperar un equilibrio interno entiendan mejor las señales de su cuerpo y de su mente. Taller de yoga en familia, me parece que es un taller muy especial. Por primera vez les vamos a permitir a las mujeres que acudan con sus hijos o sus hijas a hacer esta actividad para encontrar un momento de relaj con sus peques y una conexión profunda con su interior. Además la página web de los centros se ha renovado en su totalidad. Además la página web de los centros www.mujeralmeria.es se ha renovado en su totalidad para hacerla más accesible a las usuarias. Y luego como última novedad vamos a ver... Y luego como última novedad vamos a... Gracias.